Hoy encuentro, temblando ya y vacía, la casa que los dos desperdiciamos y el vago sueño del que despertamos sin habernos dormido todavía. Acordarse del agua en la sequía no hace brotar ni florecer los ramos. ¿Dónde estás, dónde estoy y dónde estamos? ¿Qué fue del mundo cuando amanecía? Hoy me pesa el amor de parte a parte, temo encontrarte y no reconocerte, temo extender la mano y no tocarte, temo girar los ojos y no verte, temo gritar tu nombre y no nombrarte, temo estar caminando por la muerte. Y abrimos una página más a Medio Pano y un libro. Buen Santa López, buenos días. Buen día, Jordi, y a todos los oyentes. Bueno, música de Requiem, música tenebrosa de Mozart. Música de Mozart, porque el escritor que traigo hoy era un gran amante de la música clásica y era un gran amante de Mozart. ¿Me permitirás que no digamos todavía quién es? Y voy a leer un texto que ha escrito un periodista, Gustavo Higueruela, para la revista Squire, y al final del texto revelaremos quién es nuestro autor. También te lo diré, porque si la gente nos está mirando por YouTube o por Instagram, el título del vídeo ya se ve de aquí, de aquí parlem. Ah, bueno. Pero por la radio no. La magia de la radio no. Vale, vale. Si la gente no escolta por la radio... No pasa nada. Es la magia. Bueno, es otra manera de jugar este medio paño un libro. Venga, cuando vulguis. Se ha ido el poeta de la palabra hermosa, el dramaturgo de la escena luminosa, el novelista de la pasión ardiente, el guionista de la historia envolvente, el articulista de la opinión valiente. Se ha ido el hombre que amó la vida y el arte, que supo dar voz a los que no la tenían, que hizo de su pluma un instrumento de magia, que exploró los sentimientos con maestría, que creó mundos de fantasía y nostalgia. Se ha ido el maestro que nos enseñó a soñar, a reír y a llorar con sus personajes, a viajar por el tiempo y el espacio con sus paisajes, a reflexionar sobre la sociedad y la humanidad con sus mensajes, a admirar la belleza y la verdad con sus homenajes. Se ha ido el ser humano que nos acompañó con su presencia, que nos regaló su sabiduría y su experiencia, que nos contagió su alegría y su elegancia, que nos inspiró con su talento y su perseverancia, que nos dejó su legado y su esencia. Se ha ido Antonio Gala, pero no del todo, porque sigue vivo en sus obras y en nuestros recuerdos, porque sigue presente en sus versos y en nuestros ecos, porque sigue latiendo en sus historias y en nuestros corazones. Entonces, Antonio Gala, un de los autores más mediáticos que he tenido en este país. Sí. Es veía a todos los lugares. Era necesario y obligatorio traerlo hoy. Cuando pensaba que escritor traer para medio pan y un libro, pensé que mejor que Antonio Gala, que como todos sabemos, ha fallecido hace unos días. Y bueno, este es mi pequeño homenaje para él. Hoy traigo una de sus obras de teatro, que es Anillos para una dama, que hay un monólogo de Jimena, la viuda del CIT, que a mí me marcó mi trayectoria como actriz y como mujer. Luego leeré un pequeño fragmento. He comenzado con un poema, porque él, sobre todo, se consideraba poeta. Hay que decir que Antonio Gala es dramaturgo, novelista, escribe ensayo, poesía y es un gran articulista. Pero, como te comentaba, él se definía como poeta. Dice, la poesía no es para mí una forma de expresión, sino una vía de conocimiento. Y, en definitiva, una entrega final y una fructificación. Se me hablaba de esta palabra fructificar, aquello que da fruto. José Infante describe la poesía de Gala como una mirada sobre el paso del tiempo, la fugacidad y la tragedia del amor, y los lugares relacionados con estos temas que han ido siendo los escenarios de su vida. Es decir, Gala es un maestro en el arte del juego de las palabras y era un gran seductor y tenía una gran elegancia. Todos podemos recordar, imagino que tú lo habrás visto alguna vez con Jesús Quintero. Yo, de pequeño, a mí me agradaba mucho imitar personajes y era uno de los primeros personajes que yo imitaba. Sí. Porque era muy imitable. Delicioso, ¿no? En su manera de hablar con esa voz seductora, susurrante. Irónica, a veces. Sí, con un gran sentido del humor. Y en estos programas, que se llama Trece Noches con Jesús Quintero, ellos reflexionan y dialogan sobre grandes aspectos de la vida, pues la soledad, habla de la cultura, habla del amor, de la pasión, de la homosexualidad, habla de la amistad, de la felicidad, ¿no? Y de ahí podemos extraer fragmentos deliciosos que son como una especie de manual de filosofía o manual de vida. Él dice, por ejemplo, que la cultura es la vida, que es una forma de vida, es una actitud ante la vida, ante los problemas y las trascendencias de la vida, de la alegría, de la pena, de la muerte, del gozo. Dice, es la forma que tiene un pueblo de afrontar estos problemas. Y luego sobre la felicidad, dice, es algo que no se puede comprar. A veces viene, nos inunda como un verde cántico, hay que buscarla apasionadamente, pero también con la inteligencia. Él dice, hace tiempo que no la busco, como el amor. La felicidad vendrá si tiene que venir. Tampoco es imprescindible. Ahora busco la serenidad. Bueno, y él va a filosofiar... Pero él lo que transmitía, él sobre todo transmitía mucha serenidad. Yo, todas las seves entrevistas y colaboraciones, él siempre era sereno, él hablaba con tranquilidad. Y una agilidad... No se le veía más exaltad. Una agilidad mental... Molt, molt. ...maravillosa, ¿no? Porque Jesús Quintero le está preguntando continuamente sobre temas muy profundos y además con esa gran inteligencia que también caracteriza a Quintero y Gala siempre responde con una gran maestría. Es un maestro, aunque a él no le gustaba la palabra maestro. No, porque él, dins de la seva apariencia de noble, porque él siempre anaba con aquel batiz, con aquel bastón... Sí. La seva pose era muy de... Tenía una colección de más de 3.000 bastones. Sí, pero la seva estampa era como muy noble, muy de cuadro renacentista a él, ¿no? Sí. Pero sí que es verdad que cuando sentías, parla o cómo se dirigía a las personas, le veías una cierta humildad, ¿no? Que lo que aparentaba no era el que era. Bueno, he leído cositas sobre algunas personas que estuvieron cerca de él y dice que no era una persona tan poco fácil, ¿no? En ocasiones... Se la seva mala idea la tenía. Por ejemplo, Concha Velasco, que podemos decir que fue su musa, que estrenó algunas de sus obras, como Inés Desabrochada o Las manzanas del viernes, y que estuvo cerca del poeta, pues decía que a veces no era fácil de traer y que tuvieron algunos encontronazos, ¿no? Pero bueno... Deixa'm-ho dir, pero yo creo que en casi la mayoría dels autors tenen aquesta fama, ¿no? Yo, dels que es coneixen, ¿no? Bueno, es que... Antonio Gala, Camilo José Cela, Paco Umbral, tots aquells que jo els poso dins del mateix grup, ¿no? Perquè són els que hem crescut als anys 90, ¿no? Sí. Que eren els dos que més se sentien. Sí. Sempre tenien aquest anà... Aquest anà de... Bueno, pues, també de mala llet. Sí. Dins del cap, ell és el que pareixia aparentment... Aparentemente menos, ¿no? Sí, pero bueno, luego entiendo... Bueno, son seres muy complejos y que están como en otra esfera, aunque luego... A un nivel cultural no me sabe. Aunque ellos, claro, y a un nivel cultural e intelectual muy alto, ¿no? Y entonces, bueno, pues también suelen ser seres también como muy solitarios. Gala también, él dice, bueno, con el tema del amor, ¿no? Que tampoco como que tuvo suerte o como que no encontró ese compañero de vida. Unamos a esto también su homosexualidad. Que no la va mal a la May tampoco. No, 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 jamás. Jamás, jamás. No, 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 no. Y, bueno, decir que también él siempre llevó por bandera su tierra. Él no nació en Córdoba, pero bueno, a una temprana edad, creo que a los nueve años, su familia se trasladó allí porque él nació en Ciudad Real, pero bueno, él siempre se identificó con Córdoba y fue un gran defensor de la cultura de Andalucía, ¿no? Tiene gran... bueno, comienza a escribir desde muy temprana edad, ¿no? Y con 15 años ya ingresa en la Universidad de Sevilla y se licencia en Derecho, se licencia en Filosofía y Letras, en Ciencias Políticas y Económicas, también en la Universidad de Madrid. También siempre colabora en revistas y también funda dos revistas, Aljibe y Arquero de Poesía, junto con Gloria Fuertes y Julio Mariscal, también. Él inicia oposiciones, quizá un poco influenciado por el padre como abogado, pero bueno, al final abandona este oficio y se dedica 100% a la escritura, aunque también imparte clases de filosofía y de historia y del arte para ganarse la vida, ¿no? Lo que siempre hablamos, que es complicado ganarse la vida como escritor, ¿no? Aun siendo Antonio Gala. También está en los años 60, viaja a Italia, ahí está durante un año. Y ya sobre esta época, en 1959, escribe Enemigo íntimo, por el que recibe un acceso en el Premio Adonais de Poesía, que es uno de los grandes premios de poesía. Y también recibe el Premio Albinas por su relato Solsticio de Verano y también se le concede el Premio Nacional Calderón de la Barca por su comedia Los Verdes Campos del Edén. Esto ya a una temprana edad. Y bueno, luego realiza una gran carrera, como digo, como dramaturgo y escribe obras en 1973, Anillos para una dama y en los años 80 Petra Regalada. Voy a leer un fragmento que a mí me apasiona y que habla un poco de cómo insufla también, como nuestro amado Federico García Lorca, este poder de libertad y de rebelarse ante las normas impuestas de esta Jimena, de esta viuda del CIT, que en una conversación con Alfonso VI le dice ¿Pero qué es lo que crees? ¿Que tengo ganas de hombre? Pobre Alfonso, qué fácil me sería entonces todo. No, de lo que tengo ganas es de sentarme al lado de Minaya alguna noche bajo las estrellas, en un jardín que hay cerca de Molina, y cantar, y que la gente pase y se sonría y se digan son Minaya, Minaya y Jimena que se aman. De lo que tengo ganas es de que se me quiera, de tener una cabeza de hombre abandonada aquí sin sobresalto, unas manos de hombre que yo deba quitar de mi cintura porque he de hacer la cena y no me dejan, un cariño a mi lado al que le tenga que decir basta Minaya, no me mires más. Está toda la casa por hacer. De lo que tengo ganas es de tener en mi regazo a un hombre y cantarle y que se duerma, y levantarme yo muy despacito para lavar sin ruido su camisa. No me entiendes, Alfonso. Toda la vida te estaría diciendo de lo que tengo ganas y no lo entenderías. Entonces, contundente, ¿eh? Maravilloso. Muy descriptivo. Yo lo que veo es que de seguida notas, está escribiendo y ves el que está llorando de verdad. Qué sensibilidad. No, bueno, pues de amar de verdad, ¿no? Y no es solo de estar en el lecho, ¿no? En el regazo de un hombre y de mantener sexo. Claro, Jimena se queda viuda del CIT, del gran CIT. El CIT campeador. Y entonces ella está enamorada de un vasallo de él que se llama Minaya y en una conversación con el rey ella le explica esto y al final le dice, bueno, da igual. Es que podría estar toda la vida explicándote de lo que tengo ganas y no lo entenderías. Y es que, claro, a la mujer en este momento tampoco tenía derecho, ¿no? Y menos siendo la viuda del CIT, a enamorarse de otra persona. Y, bueno, ella dice, ¿no? Antonio Gala dice, y yo creí que no era una heroína. Sí, lo soy. Esta es mi pobre heroicidad. Ser para siempre el despojo de un héroe. Para que el héroe lo pueda seguir siendo. Sin Jimena no hay CIT. Yo soy su prueba. Antonio Gala, que ens va a deixar aquest diumenge, 28 de maig, un dels autors més reconeixibles dels últims... De más éxito, también editorial, más vendido. Y luego, bueno, recuerdo aquí, por ejemplo, La pasión turca, ¿no? Esa película, novela, hecha película dirigida por Vicente Aranda y protagonizada por la gran Ana Belén. Ana Belén, ¿y no estaba Aitana Sánchez Gijón también? No, no, no me equivoco. No, creo que no, es Ana Belén. Y luego, bueno, su primera novela, también, El manuscrito carmesí, que ganó el gran prestigioso Premio Planeta. Aunque, es decir, todavía podemos pedir para Antonio Gala algunos otros premios que no le han sido concedidos. Creo que no es miembro de la Real Academia Española y creo que no tiene el Premio Nacional de Literatura. Sí que tiene el Premio Calderón de la Barca de teatro. Pero, bueno, imagino que será igual a título póstumo que le será concedido. Era una figura, Gala, que para entrar a la Academia de las Lletras también, suposo que los seus ideals no conjugaban más. Bueno, era un gran liberal, ¿no? Sí. Era un pensador y... Y entrar en un lloc tan conservador. Él dice, dice, yo no pertenezco a ningún clan, ni a ningún grupo, ni al staff de un periódico siquiera, ni a una familia que me ampare. Yo soy la cabeza y todo lo demás de mi propia familia. No tengo más oficio ni más beneficio que mi mente y mi pluma. Yo creo que realmente, pues, bueno, él tampoco. Era una declaración de intenciones de que a mí no me crié eso para formar part de la Real Academia porque yo soy libre, ¿no? Sí. ¿Qué más cosas sabemos de Antonio Gala? Bueno, si te parece... Bueno, hoy vamos bien de tiempo, ¿no? Avui sí. Bueno, ens quedan cuatro minutets. Vale. Bueno, a mí me encanta, sobre todo, escuchar sus reflexiones sobre la vida, sobre el amor, sobre las pasiones. Y, bueno, él dice que la vida hay que bebérsela a grandes tragos, ¿no? Hay que ser abandonado a la vida. Ahora lo estoy recordando con esa... Yo invito desde aquí a los oyentes que escuchen estas entrevistas con Jesús Quintero o cualquiera de las entrevistas que Gala dio a lo largo de su vida porque es una lección de vida escucharlo, hablar y al oído, ¿no? Es un susurro a lo oído. Y iba a decir algo, estaba pensando en algo, pero... Ah, bueno, que hay una fundación, una fundación que lleva su nombre que además ayuda a poetas también a desarrollar su labor. Y, bueno, que mejor que volver a leerlo, ¿no? A él. Anem a llegir-ho, que la gent... També aquesta secció serveix perquè la gent tingui ganes de consumir llibres. Desde aquí ho faig perquè jo sé que la teva font de trobar informació i llibres és a la romántica, també, o sigui que l'Helena sé que ens està escoltant i tot això, perquè mola les llibreries petites. Bueno, casi todos... Bueno, mínimo, mínimo, mínimo. Una vez al mes le hago un encargo, mínimo. En esta ocasión, ayer mismo, le decía a Helena, te hago un encargo, le mandaba un WhatsApp y, bueno, le encargaba la obra teatral de Eusebio Calonge, que es el dramaturgo oficial del Grupo de la Zaranda, que cumple 45 años, el Gran Grupo de la Zaranda, que hace poco pude tener la ocasión de verlo en el auditorio de Benny Carló y de intercambiar unas palabras con él. Y estaba pensando ahora, hablando de los libros, que uno de los primeros libros de poemas que yo tuve en la mano fue uno que se llama Poemas de amor, de Antonio Gala. Y si no me equivoco es porque recordaba que mi hermana era socia del círculo de lectores y siempre llegaban algunos libros. Y creo recordar que uno de los primeros libros que tengo en la mano o de novelas es La Passión Turca. Doncs hem d'acaballar. Sí, perfecto. Hem d'acaballar amb Antonio Gala recordant un escritor... Bueno, un escritor menys, però una obra més a la nostra biblioteca, al nostre col·lectiu imaginari. Antonio Gala, acabem-ho? Pues acabaremos con un poema que se llama, se titula Nadie mojaba el aire. Nadie mojaba el aire tanto como mis ojos. Me decías, ¿trabajas? Me decías, ¿ya es la hora del té? Y yo no te decía, te amo. No te decía, eres todo lo que tengo. No te decía, eres la única rosa en la que caben todas las primaveras. Me decías, adiós, hasta mañana. O me decías, ¿necesitas algo? Y yo no te decía, me estoy muriendo de amor. Me estoy muriendo. Nadie mojaba el aire como yo. Antonio Gala, avui a Mediopan y un libro. Fuensanta, moltes gràcies. Gracias a ti, Jordi. I fins la setmana que ve. Bueno, invito desde aquí a todos los oyentes a que lean, que lean novela, que lean poesía, que tengan siempre un libro entre las manos, porque tener un libro y leer es volar, es vivir con intensidad. Fins la setmana que ve, Fuensanta. Hasta la setmana que viene, Jordi.